Este es el canal que les hablaba de que hacen videos mostrándonos la evolución de algunos youtubers, que estos si son youtubers. Es Jairo Guerrero y Jorge Guerrero, su canal creo que se llama Estilo Sin Filtro. Y bueno ellos se enfocan un poquito más a la moda, pero igual sacan un poquito de algunos videos que hacían. Por ejemplo este de Yuya, Yuya grababa en su baño, se puede ver... Ese no es su primer video, sus primeros videos los borró, pero si ustedes ven ahorita ya un video de Yuya, esos videos ya llevan muchísimo más elaboración. Ya tiene alguien que le va dando ideas, Yuya ya tiene un equipo con los que graban. A veces podría parecerse que está Yuya solita ya grabando, pero no, ya tiene gente atrás que no sé, tal vez le va diciendo qué hacer o qué no hacer. No sé, la verdad yo solo estoy diciendo cosas, pero estos canales ya tienden a ser... Pues dejan de ser un poquito personales y se convierten en un equipo. Hay algunas personas que aún siguen manejando toda su agenda, sus correos, ellas siguen invirtiendo en sus... En lo que... de los productos que van a hablar, o no sé, siguen invirtiendo en su canal, siguen editando sus videos. No tienen un equipo aquí como el caso de Yuya que tiene colaboradores que la están apoyando para que realicen sus videos. Pero miren, eso es lo que me refería, vean, ahí hay otro videíto. Vean, aparte de su evolución física, porque obviamente, creo que Yuya empezó con 16 años y ahorita no sé cuántos años tenga, 23, 24, no sé la verdad. Pero vean, se nota muchísimo el avance en la luz, en todo. Y aquí ellos, pues van hablando un poquito de eso. Por si a alguien le interesa, miren, también ven fotos en Instagram. No sé, miren, este no es tan reciente, pero incluso ahí se ve un cambio o una mejoría en la luz. Entonces, y vean, y también, pues sí, las personas que ya saben que se van a dedicar a esto, pues igual también le invirtan en su aspecto físico, ¿no? No solo en el equipo, en su aspecto físico, no sé, que blanquearse los dientes, que acomodarse los dientes. Y miren, ahí siguen mostrando fotos de Yuya. Pero bueno, solo les quería recomendar este canal, para que vean que ustedes pueden ver ya ahorita unos videos súper, súper elaborados, pero requieren muchísimo trabajo. A Yuya, ¿cuántos años ya le llegó poder hacer un video muy, muy elaborado con...? Bueno, a base del tiempo y la experiencia, pues vas aprendiendo a editar, ¿no? Eso no lo puede hacer cualquiera. Pero igual les digo, también toma muchísimo tiempo, dedicación, no sé. Hay muchísimos aspectos para que tu canal sea un canal... Es que no recuerdo el comentario que me hicieron de que... De que si me voy a dedicar a eso, por lo menos no, no recuerdo. Pero bueno, solo quería mostrarles esto. Que miren aquí, ya tiene un fondo, ya tiene luces, no sé. Hay muchísimas cosas, eso creo que es más reciente este video, de aquí. Y solo es eso, para que ustedes noten un poquito que las que, las que y los que iniciamos, iniciamos prácticamente pues desde cero, ¿no? Son muy poquitos las personas que dicen, bueno, voy a hacer un canal, voy a invertir en una cámara, voy a invertir en unas luces. Y bueno, si hay quienes tienen la economía para comprarse sus luces, para comprarse su cámara, pues adelante, ¿no? Y si ustedes se quieren, bueno, quieren suscribirse a este canal, no solo ha hablado de Yuya, también de Kaeli, como les digo, Kikan Nieto. Y así tienen varios videos, donde pueden ver la evolución de algunas personas, de algunos youtubers. Gracias por ver el video. Bye.